Un partidazo, creo que en todas las líneas los porteros han parado. Estaba parando Yusuf, hemos tenido la exclusión encima de Dale Campos y ha hecho un partidazo increíble que lo editaba. Creo que hoy hemos salido reforzados, creo que gente que necesitaba hacer un partido lo ha hecho y creo que era importante la victoria, la gente no se ha dado cuenta, pero bueno. Bueno, es que ahora acabamos con 8 puntos, mucho trabajo hecho, hay que seguir, pero lo que está claro es que hemos dado un golpe hoy en la mesa, un golpe de autoridad. Hoy se ganan 3 puntos, como se suele en ti, no se ha ganado, se ha ganado 3. Al final, ganar con esa superioridad es lo que te otorga. Además es que, como bien dices, en todas las líneas han funcionado equipos de la portería, tanto con Arenaza como con Campos, pero también los extremos han estado muy bien, incluso Carlos Fernández, que también ha dado un rato de extremo. El equipo ha estado muy bien en defensa, muy bien en primera línea, muy bien en pivote, es decir, que partió completísimo. Sí, nos hemos armado en defensa, creo que la defensa ha sido espectacular. Me ha recordado la defensa del Eibar, una defensa espectacular, donde claro, los porteros paran, nos ayudan, luego cuando nos defendemos salimos como bestias a contraataque, hemos salido como tiros, y luego el ataque estático, bueno, había un momento en la primera parte que nos hemos atascado, pero luego, en contradicción de otros partidos, hemos salido como bestias a la segunda parte, que hemos metido un 5-0 o 6-1 o así, y ya se ha acabado el partido. Además, el equipo ha estado muy bien porque habéis cortado, ellos han intentado jugar con mucha precipitación, habéis estado muy bien cortando contras y balones en largo que os podían haber hecho daño. Sí, lo teníamos claro que ellos buscan salir, buscan luego, querían meternos cuando íbamos 6-7 arriba, el atacar en tres pases para que el partido se volviera loco, hemos sabido leerlo, hemos sabido atacar largo cuando había que atacarlo, y hemos salido subir a la segunda lada porque replegaban mal cuando había que hacerlo. Hoy alguno mirará las estadísticas del partido, solo se ha quedado un hombre sin marcar del rombo que ha sido el portero de Suarenaza, porque el otro también marca. Sí, hay un juego sin portero en ratos, ya ha metido dos goles, estupendo, le ha venido muy bien este partido, estamos muy contentos y creo que... Ha sido un partido para reforzar la plantilla que ya venía, igual te genera dudas el partido de Casablanca, pero bueno, creo que el partido hoy te refrenda, que vamos por el buen camino, hay que seguir, queda mucho, le digo, partido, partido, ahora vamos a San Antonio, partido complicado, pero plantearemos con la misma ilusión y por supuesto inventar ganar allí, ¿no? Además, tal y como ha ido el partido, también has podido dar minutos a los jugadores que menos estaban teniendo, y sobre todo también a gente que salía de lesión, como Ander Morales, pero sobre todo Miquel de Francisco, que también ha marcado. Sí, claro, era un partido para él, yo creo que salió como chufadísimo, dos goles, y era un partido para meterle, para poco a poco, y es un partido donde hoy creo que cada uno se va a ir a su casa contento y eso para un entrenador es buenísimo, ¿no?